Y sabes si quieres, si supieras, cuánto te extraño, casi siempre vienes a ti Y ya Un año más sin ti, y no puedo ni más, si no estás junto a mí, y voy a morir El enero, el enero y el marzo, pues yo me quito llorando el fracaso Arrepentido, no olvido el mayo, que me llamo al de abril hasta mayo Pero el junio, el junio y el agosto, recordaron el mar que me mostró Y su tiempo, octubre y noviembre, que temprano mi amor en diciembre Y yo, un año más sin ti ¡Un ojo! ¡Espera Superbanda R el gas! ¡Que no! ¡Y ya! ¡Ya! Un año más sin ti, y no puedo ni más Si me estás conmigo a mí, y voy a morir ¡Eso! En el enero, febrero, el marzo, el chupeto llorando en fracaso En el tanto dolor y del mayo, que me llamo de abril hasta mayo En el junio, junio y agosto, levantaron el mar y me gustó Y su tiempo, octubre y noviembre, enterraron mi amor en diciembre ¡Eso! Un año más sin ti Un enero, febrero, el marzo, el chupeto llorando en fracaso En el tanto dolor y del mayo, que me llamo de abril hasta mayo En el junio, junio y agosto, levantaron el mar y me gustó Y su tiempo, octubre y noviembre, enterraron mi amor en diciembre Un año más sin ti ¡O, o, 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 Gracias por ver el video.